Dona Héctor López Recarte en pantalla, ahora sí Ongu y Torri a OneClub ya te dije en su día en la COPE que nos encantan los laterales en OneClub y eres el cuarto ya que pasa por aquí Vale, ya Sí, sí, lo dividí Samu yo estoy encantado parece además el hecho de que podamos interactuar contemos anécdotas que igual es un poco lo más interesante para con el interlocutor que de alguna manera les hace lo que hablábamos antes es una manera de acercarnos de contar cosas que nos suceden dentro de este mundo, en este caso tan bonito como es el fútbol de las experiencias que hemos vivido y de lo, bueno, de alguna manera de lo cercanos que podemos ser para poder darle una lectura un poco, pues no sé de pasárnoslo bien yo creo que el fútbol muchas veces está sujeto a una presión excesiva en ese sentido y el hecho de que pues surjan entrevistas nos acerquemos a los jugadores etcétera yo creo que sí yo creo que sí yo creo que es una plataforma que lo que estamos hablando de alguna manera nos acerca entre lo que es un jugador profesional y lo que es la persona de a pie la persona de a pie que también tiene sus intereses sus inquietudes sus ganas de conocer y bueno y en ese sentido utilizarlo de manera que de alguna manera que nos podamos entender desde el punto de vista del enriquecimiento esto es como todo pues a la hora de poder utilizar esta plataforma para enriquecernos fenomenal si la utilizas mal evidentemente no está bien utilizada pero es un poco lo que pasa con las redes sociales pues sí pero igual yo quizás andaba más por el tema de la saturación del propio futbolista porque también me pongo en el papel de Taque Cubo y ostras tengo que atender al diario vasco tengo que atender al mundo deportivo ahora la cope ahora noticias de Ipuzco ahora me vienen unos tíos de Twitch y se llaman OneClub y me quieren entrevistar y yo igual no sé si hasta cierto punto por ejemplo tú en tu experiencia como futbolista quizás igual podías terminar hasta saturado bueno hay que elegir Samu y yo creo que también hay que entender el jugador que de alguna manera como estás comentando tú tiene cierta saturación pues lógicamente en un momento dado que podamos acceder a él e incluso nos dé una negativa hay que entenderle desde la comprensión desde ese punto de vista pero yo tampoco es tanto esfuerzo para los jugadores sí que es verdad que de hecho Taque lo comentaba en la última conversación que tuvimos en Twitch yo pienso mucho en fútbol entonces claro mi espontaneidad nace un poco precisamente de esto porque en el fútbol pienso mucho y luego a la hora de expresarme para con los medios de comunicación soy muy espontáneo yo creo que hay muchos jugadores que nos vamos a encontrar con que tenemos esa facilidad para poder acceder a ellos y luego otros que probablemente tenemos que ser pacientes de alguna manera para ostras en un momento dado cuando tengan cierta saturación pues bueno pues en algún momento nos digan que no y es lo que hay y hay que respetarlo y entenderlo desde luego está muy bien el tema Twitch para el tema de la interactividad sobre todo porque tengo aquí ya bastantes preguntas que te están haciendo obviamente no puedo apuntar todas porque yo ya traía muchas de casa pero acabo de apuntar una de de Mohamed Alicho se llama el usuario que es muy buena pero te la dejo para luego oye Aitor esta semana semana especial aparte de por el derbi vasco porque ayer se cumplían 20 años del 4-2 de la Real contra el Madrid ¿qué te acuerdas de ese día? que recuerdos que recuerdos que recuerdos pues recuerdos imborrables mira hay ahora un aspecto que a mí me da muchísima envidia de toda la reforma del Real Arena de Anoeta de lo que se vive ahora a mí una vez que encima lo veo desde fuera me da muchísima envidia el hecho de esa cercanía de la afición con el jugador y luego los momentos que estamos viviendo evidentemente que son importantes interesantes y muy buenos pero sí que es verdad que ostras ese tipo de partidos son como algo que se te queda grabado de alguna manera con una real histórica para mí de bueno de lo que yo he vivido como jugador y de un recuerdo muy bonito y que de los que bueno aquí es cuando empezamos a pensar que nos estamos haciendo mayores cuando empezamos a ver un poco lo que hemos hecho en años precedentes y habiendo pasado como decía Samu 20 años pues con un recuerdo muy chulo con de hecho estaba a punto de ponerlo en redes y hoy me ha aguantado un poco porque estaba colgando bastantes cosas y tal y como decías antes tú tampoco quiero saturar mucho a la peña pero sí que es un recuerdo espectacular para mí fue una experiencia brutal ¿qué recuerdas del día antes? porque claro hay que poner en contexto aquella real estaba bueno en ese momento creo que era una lucha de tres porque aún no estaba todavía decidida la temporada faltaban como cinco o seis jornadas y aquella real corrígeme si me equivoco porque claro yo tenía dos años y no he mirado ahora mismo cómo llega aquella jornada la real pero creo que llega por detrás al Madrid y es ahí con esa victoria cuando se reengancha la lucha por el título o sea tú ese día ¿qué recuerdas de si de verdad creíais que podías ganar al Madrid y volver a engancharos para ganar la liga? Sí, a ver en esas fechas nosotros seguimos siendo primeros ¿vale? porque ¿qué es lo que sucede en los últimos partidos? claro los diez últimos partidos yo creo que en el Madrid prácticamente gana los diez últimos partidos este concretamente no sé cuál sería respecto a los diez últimos pero yo creo que todavía seguíamos siendo primeros claro y viniendo a Noeta ostras nosotros sí que es verdad que con el enchufe que teníamos era aquí vais a venir pero os vamos a dar pero bien y esa sensación esa confianza que es lo que yo creo que hoy en día para el jugador es súper importante tener la confianza en el entrenador evidentemente para que bueno en momentos donde tú no estés tan bien puedas dar tu máximo ahí sí que estamos estábamos muy enchufados muy enchufados y creíamos mucho ¿vale? en pelear por algo que era un hito el pelear por por ser campeones de liga y ahí vamos ostras la gente estaba muy muy enchufada y los días anteriores pues son claro pues imagínate la semana previa con gente que encima no te deja que te relajes ni un minuto como puede ser Valeri Carpín ya sus galones de alguna manera de Xavi Alonso y de gente con cierta experiencia para nosotros fue vital el hecho de que de que tuviéramos gente con ese compromiso para poder afrontar este tipo de partidos con todas las garantías de poder ganarlos porque ostras todo el mundo quiere ganar al Madrid al Barcelona etcétera pero luego ostras cuando te enfrentas a ellos es otra película ¿vale? aquí sí que íbamos con todas las armas pues que estamos hablando fíjate de que Real Madrid o sea estamos hablando de Raúl Imposidente en uno de sus mejores años Ronaldo Nazario Figo o sea estamos hablando de un Madrid espectacular y que venía de ganar la Champions League el año anterior y que es que aparece una Real ahí que venía de quedar decimo cuarta el año anterior aunque estas preguntas permíteme Hitor que no te las haga porque te las quiero guardar para otro día porque estamos y lo hemos avisado antes estamos queriendo hacer una cosa especial con el Zoom Camionato pero bueno eso está en proceso de todas formas hablabas de Carpin ¿os metía mucha caña? Carpin es el el típico jugador que dices ostras Carpin en mi equipo de hecho yo me he enfrentado a él ¿vale? en el Celta etcétera en la misma banda encima ¿no? sí eso es bueno sí la misma banda como yo he alternado un poco tanto derecha como izquierda sí me ha tocado en ambas bandas sí sí y Valery ostras Valery a mí aparte de ser bueno dentro de mi carrera profesional una de las personas clave ¿vale? para poder crecer yo como jugador ostras es el típico jugador persona que dices ostras este le quiero en mi equipo tío porque porque yo he visto a Valery con el tobillo así infiltrándose para jugar o sea con un dolor brutal o sea una implicación para mí era es el típico jugador que hoy en día de hecho cuando hablamos yo que sé por ejemplo el otro día hoy Arzabal falla el penalti pero ostras sigue ahí incidiendo esa mentalidad que tienen de ganadores aparte evidentemente la calidad que tienen para mí es un ejemplo para todos los demás que nos sintamos de alguna manera arrastrados para intentar dar nuestro máximo y en ese sentido para mí Valery pues ha sido una persona muy muy importante muy importante comentabas lo de el cambio de lateral de que has jugado de lateral izquierda y lateral derecho tengo dos preguntas por aquí una nos la dejaba Ignacio Estazaran que es el invitado con el que hemos estado hasta ahora y es ¿qué evolución crees que ha tenido el lateral a lo largo de estos años sobre todo desde que tú dejas de ser futbolista profesional en la temporada 2008-2009 hasta ahora ¿cómo ha evolucionado el lateral? Muchísimo muchísimo ya partiendo de que en mi época no existía la doblada por dentro por ejemplo a la hora de participar yo creo que el cambio más significativo probablemente haya sido ese el hecho de esa compensación ese equilibrio que genera el lateral a la hora de bueno por un lado cuando te metes por dentro para que estés preparado para cualquier pérdida que haya balones interiores que puedas participar y luego por otro porque lo que te estaba comentando Samu nosotros solo doblamos por fuera o sea era impensable alguna vez recuerdo yo haber doblado por dentro y haber participado en situaciones de combinativa de tal ¿no? porque sí que además en mi caso por ejemplo era uno de mis fuertes ¿no? yo técnico tácticamente era uno de mis fuertes utilizaba derecha e izquierda y de hecho pues muchas veces he hablado con gente que de alguna manera también pues controla un poco de esto y me decía o sea tú por dentro de pivote hubieras podido hacer un buen papel y tal y yo también me he visto ¿no? porque yo en categorías inferiores he jugado mucho pues he jugado de extremo he jugado de pivote de medio centro ofensivo he jugado por dentro he jugado de muchas posiciones ¿no? y eso claro te da una visión y una perspectiva del campo diferente ¿no? pero sí que es verdad que nosotros solo doblamos por fuera o sea para mí lo básico ha sido ostras que hoy en día yo creo que es cada vez además están más cotizados los laterales en ese sentido ¿por qué? porque participan ya no solo por las dobladas por fuera y dar esa superioridad donde puedes hacer un centro etcétera sino por dentro ostras por dentro se generan muchas situaciones y la incorporación de lateral a ese tipo de espacios cada vez se trabaja más cosa que antes no se hacía ¿tú dónde te verías en esta real? porque es que es verdad lo que dices del lateral porque ahora necesitamos ahora un tío polifacético polivalente bueno prácticamente en todas las zonas del campo o sea no solo el lateral yo creo que ha evolucionado casi cada posición pero tú ahora mismo y todo lo perrecarte si tuviese un hueco en la real de Manol ¿dónde crees que encajarías mejor? bueno yo me veo en todos los lados ya te he dicho antes que me da mucha envidia el tema de de competir sobre todo en el Real de Arena ¿no? con el ambientazo que hay pero a ver pues evidentemente uno de mis fuertes es el lateral ¿vale? yo pasa que tengo un histórico yo date cuenta que en la sub 15 con España etcétera jugaba de medio izquierdo luego también jugaba por dentro he jugado de medio punta incluso en primera división el último año que desgraciadamente bajamos con con Lotina me pone de extremo por dentro también en algún momento etcétera entonces a mí todo lo enfocado con el juego creativo es lo que más me ha llamado la atención ¿vale? luego sí que es verdad que depende del puesto en el que en el o el que tengas que desempeñar evidentemente jugando de lateral te tienes que enfocar mucho en el tema defensivo y es algo que también aprendí con el tiempo aunque bueno algunos dirán ¿no? o bueno me podrán achacar en un momento dado claro es que tú ibas mucho para arriba pero luego para abajo pero claro es que el don de la ubicuidad no la he tenido ¿eh? entonces bueno sí que me veo muy enfocado por toda mi carrera deportiva con el tema lateral sí bueno por el chat están poniendo escalofríos con la época de Lotina pero a mí no porque te quiero preguntar por una cosa tú tienes 320 partidos en liga oficiales con la Real Sociedad y tres goles y yo tengo uno especial muy marcado que creo que es tu último gol temporada 2006-2007 Real Sociedad 3 Celta y O1 ese es el primer partido que veo yo en mi vida en Anoeta ¿ah sí? ostras mete un golazo además encima para mí para mí mete un golazo no sé de hecho es más mira es uno de los goles que quiero volver me gustaría volver a ver porque no lo he visto te paso el link tengo lo encontré pues mándamelo Samu porfa qué bueno qué bueno encima fue un partido con la Real jugándose el descenso creo que era jornada 35 con el Celta que también se estaba jugando el descenso empieza metiendo el Celta a vivo con un gol olímpico de ay cómo se llama del argentino no me sale que es turdo de López de Gustavo López de Gustavo López y luego remonta la Real y metes creo que es no sé si desde el medio campo desde 30 metros es Esteban Esteban que he coincidido yo en categorías inferiores con la selección de hecho es uno de los goles que me lo recuerda mucho como diciéndome capullo aquí me tenías que meter esta tengo mucha amistad con él de hecho y es una salida que es como en falso como si fuera un despeje y se me queda a mí una pelota muerta más o menos entre el medio del campo y el borde área más o menos a media altura y ostras lo veo clarísimo tío se la voy a meter por arriba y encima le pego con interior con interior de un toque seco y se la meto por encima es un gol ostras me gustó en vivo muchísimo vale pero sí que es verdad que precisamente mira es el año que encima bajamos y con un no muy grato recuerdo me piden por aquí que pase el link por el chat también lo paso porque ya sabes que tú el link los que lo puedo pasar a las 70 personas que estén por aquí en directo si lo puedo enviar a todos pero bueno luego te lo envío a ti y lo pongo por aquí también están poniendo recuerdo un golazo por la escuadra contra el Valladolid temporada 97 mi primer gol mi primer gol de hecho tienes tienes Samu tienes tres y tengo cuatro yo he contabilizado tres pues he estado mirando estadísticas y tal pues si me dices el cuarto vale Villarreal a la vez el que estábamos hablando de Celta de Vigo y el de Valladolid me falta el del Alavés me falta el del Alavés te falta el del Alavés es además súper curioso es el típico gol que es un centro es un centro con exterior es un centro con exterior y se la come el portero creo que era Bonano os acordáis de Bonano el que jugó en el Barça que luego fue al Alavés un portero argentino argentino vale pues se la traga se la traga y se la meto con exterior es un centro que va con exterior ese ya lo encontrarás ya comentaremos Samu a ver hombre aquí estás invitadísimo a volver o sea vamos si fuese por mí te invitarían por aquí que te fichemos pero bueno tú bastante tienes ya con Dazón te quería preguntar acabando con el gol del Celta joder que como vive un futbolista además uno como tú que ha vivido tanto la Real Sociedad y que ha sido parte de posiblemente los 10 años más pues que no sé ni cómo tildarlo o sea pasar del cielo al infierno eso es cómo se vive esos meses en los que ves venir el toro y sufres el descenso como sufrí la Real en 2007 vale pues mira Samu te voy a contar una historia y espero no extenderme mucho que es significativa vale dentro de todo esto que estábamos viviendo imagínate yo tengo tengo firmado un contrato con la Real Sociedad por cuatro años y supeditado a jugar una serie de partidos que en este año si no los jugaba no renovaba contrato y si los jugaba renovaba automáticamente dos años pues la Real por H o por B decide en ese momento tan duro que estábamos viviendo el no contar conmigo y en intentar llegar a un acuerdo claro empecé a no jugar etcétera pues al final llegué a un acuerdo con ellos para que no siguieran ese año entonces imagínate recibiendo mi contrato toda mi vida jugando en la Real Sociedad encima baja el equipo ostras para mí fue un año pero durísimo no lo siguiente o sea fue súper 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 duro de lo más duro que he vivido de hecho incluso pensaba que estaba preparado y con el tiempo me di cuenta que evidentemente no lo estaba entonces fue fueron momentos muy duros Samu muy muy duros pero cuando sobre todo yo pienso en las últimas cuatro semanas antes del descenso tú ahí por ejemplo ya sabes qué son tus últimas cuatro semanas con la Real claro sí 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 por eso es duro por eso es duro porque yo yo date cuenta que yo firmé con 12 años por la Real Sociedad yo estuve hasta los 30 encima siendo capitán un histórico de coincidir con muchísima gente muchísimas experiencias de hecho es más ahí es cuando probablemente cuando van pasando los años te vas dando cuenta de que ostras soy imprivilegiado si había mucho mejores que yo incluso para subir a primera división pero qué difícil y qué complejo es este mundo del fútbol donde tienes que estar en el momento concreto en el sitio con la gente concreta o sea es súper difícil súper súper difícil y eso lo vas valorando según van pasando los años y claro encontrarte en esta faceta donde encima tienes que dejar el equipo cuando se baja y de manera de alguna manera obligada ostras fue para mí muy 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 duro Samu muy duro muy duro encima creo que esa fórmula de jugadores que porque vamos no hace falta ni que te pregunte si tú hubieses seguido con la Real en segunda división joder me hubiera dado igual Samu mira os voy a dar otra 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 info más vale yo me acuerdo Darko Kovacevic estaba en mis mismas circunstancias es que se iba a decir esa era mi pregunta Darko también estaba igual quería seguir yo me acuerdo de verle de ver de salir llorando de las oficinas de la Real Sociedad Darko Kovacevic me acuerdo de verle salir llorando llorando y me llamó muchísimo la atención un tío que para mí ha sido mira nosotros creo que nos hemos caracterizado mucho por por recibir bien a todos los que han venido de fuera porque creo que se merecen primero un respeto y luego son personas y luego a partir de ahí es que la gente que ha venido lo ha dado todo a su nivel unos mejor y otros peor pero no es fácil cuando vienes de fuera además incluso el hecho de de ponerte en situación y de traer a tu familia y de mil cosas que luego yo he visto más adelante cuando me he tenido que mover pero en este caso ostras fueron momentos muy duros y no quiero dramatizar vale tampoco porque esto es un aprendizaje y la vida es un poco esto o sea es así quiere decir que no me pongo dramático pero pero sí que es verdad que es la realidad de lo que vivimos en aquel momento no hace falta ponerse dramático por lo que dices tú o sea realidad pero es que fue la realidad cada uno la vivió a su manera vosotros erais protagonistas pero bueno yo creo que cada guipuzcuano que siente la real como la sientes tú Aitor en mayo de 2007 estaría llorando en su casa como Darko y como tú salisteis llorando de ahí ahora que has dicho Darko Kovacevic es que tengo igual como 30 personas preguntando que elijas entre Darko y Nijad es que es imposible son además son dos tíos espectaculares es que no podría quedarme ni con uno ni con otro les tengo tanto cariño es más es que me emociono y todo les tengo tanto cariño que no podría quedarme con ninguno de los dos para mí han sido unos máquinas unos cracks aparte de jugadores vale que hay con el tiempo solo yo creo que vamos recordando un poco nuestras vivencias nuestras concentraciones como partías la ensalada cuando quedabas a la noche para cenar no sé es un poco lo que yo más recuerdo aparte de lo que os decía antes que para mí es hoy en día el hecho de que la Real de alguna manera haya dado un paso para hacer un estadio verdaderamente donde el aficionado está cerca del jugador aparte de eso que me da muchísima envidia yo con todo lo que me quedo aparte de los partidos que hablábamos antes de Real Madrid 4-2 en casa o 1.000 partidos que puedo recordar son las vivencias que tengo con lo que he compartido en ese día a día me siguen ya quiero dar el salto a preguntarte por el partido de mañana pero es que claro aparte de que está siendo súper interesante nuestra audiencia la mayoría vivió ese subcampeonato me preguntan por ejemplo ¿qué opinas sobre Reynal de Nuez? joder pues a ver claro habría que hacer tendríamos que tirar tendríamos que tirar a mí mira es uno de los solo voy a decir una cosa ¿vale? para no extenderme mucho para mí es el entrenador que me introdujo en el concepto táctico del juego en el fútbol ya os creo que con eso os puedo decir un poco os puedo desgranar un poco de lo que supuso Reynal de Nuez para la Real Sociedad daros cuenta de que firma el año que como comentabas antes casi bajamos el año anterior y el siguiente teniendo una pretemporada súper exigente ostras me acuerdo de aquella pretemporada ostras es como si lo tuviera arrojado después del subcampeonato la del subcampeonato la pretemporada del subcampeonato fue ¡buah! o sea brutal a nivel de exigencia claro y para mí como os estoy diciendo desde el punto de vista táctico donde yo probablemente entonces empezaba a pensar porque muchos jugadores a veces bueno y sobre todo las primeras etapas ahora no tanto porque se trabaja bastante más pero jugamos un poco por por inercia y por por nuestras cualidades ¿no? igual un poco por por lo que nos dejamos llevar ¿no? pero claro cuando empiezas a pensar en fútbol y en lo que supone y en tu importancia para con el juego con el grupo con el equipo tu individualidad tu espacio etcétera para mí fue el primer entrenador que me introdujo en el concepto táctico del juego creo que es muy importante lo que estoy diciendo muy es que encima es un Denuys que viene de ganar la liga con el Nantes venía a ganar dos copas de Francia y llevarlo a Champions al Nantes que lo destituyen a mitad de la anterior de la 1-2 y claro viene un entrenador vamos a decir no sé si top pero creo que rechaza al Anderlecht en ese verano por fichar por la Real y la Real viene bueno tú mejor que nadie lo puede decir de 5 años desde que cesan a Kraus con que si pasa Tosac que si Olave Clemente fue un vamos eso sí que era montaña rusa entonces claro me imagino que ese primer año donde ya hay un proyecto serio claro ahí cambia todo cómo fue la pretemporada ahora que la has nombrado la pretemporada mira me acuerdo en Austria aparte de lo que comentábamos antes es cuando ostras dices cuánto tiempo llevamos y ostras y conceptos nuevos además de alguien que aunque teóricamente tenía un histórico envidiable aquí era un perfecto desconocido o sea quiere decir poca gente conocía Reinalde Nóex aquí de hecho bueno tenía de segundo a Jesús Mariza Mora pero estaba Julien Massage que era el preparador físico y controlaba francés que era el que de alguna manera hacía de nexo respecto al mensaje que él trasladaba para con nosotros como jugadores la pretemporada fue durísima yo creo que es la pretemporada más dura que he hecho a nivel físico y luego la paradoja de esto que no fue solo físico o sea a nivel mental yo creo que crecimos respecto a a esa implicación porque los partidos de pretemporada no lo recuerdo ahora muy bien pero no fueron especialmente halagüeños no creo que consiguieramos grandísimos resultados en lo que fue la pretemporada con los partidos que jugamos pero la convivencia en Austria fue brutal y en ese momento pensabais lo que iba a caer después que va Samu tío que va ostras igual os estáis preparando para nosotros mira date cuenta date cuenta Samu date cuenta primer partido de liga contra el Atleti en casa en Anueta 4-2 sí señor 4-2 que empezamos perdiendo empezamos perdiendo en casa pero conseguimos remontar ostras fue como mira hay veces que yo creo que la vida también cuando empiezas a vivir una serie de cosas tan extraordinarias es difícil de ponerte a leer ostras porque sucede que ha pasado que hemos trabajado que haya un análisis y reflexión que quizás que mira hay dos puntos de inflexión en esa liga uno es el primer partido en casa contra el Atleti y el segundo que es el primero que perdemos en la primera en la primera vuelta terminamos toda la primera vuelta sin perder ningún partido y el primer partido que perdemos en esa liga es contra el Atleti en Samamés 3-0 3-0 sí señor es uno de los primeros puntos de inflexión Samu donde ostras igual empezamos a pensar un poco no por dudar pero sí ostras vamos a valorar lo que estamos haciendo porque ostras no es fácil claro es que os tirasteis 19 jornadas claro es que nos estábamos saliendo Samu nos estábamos saliendo era ostras yo recuerdo nosotros trabajamos mucho en aquel momento por pares me acuerdo por poneros un ejemplo por escenificar un poco imaginaros pues por ejemplo Joey Carpin la conexión Javi de Pedro Agustín Alanzábal banda izquierda por dentro Xavi Alonso Miquel Alamburu arriba Darko Kovacevic y por dentro normalmente se estaba jugando mucho Igor Jauregui Gaby Schurer más Westerbele de portero pero también alternaba un poco Cuargo vale bien joder ostras era es que nos conocíamos tanto que en tan poco tiempo que fue una experiencia brutal y nos sentíamos tan cómodos que decíamos a dónde hay que ir a jugar a dónde hay que ir allí vamos Aitor bueno es que te voy a ser sincero yo me tiraría 76 años hablando de esto porque aunque no hubiese yo no viví la época del subcampeonato porque ya te digo tenía dos años pero yo he crecido con esa leyenda y encima mi padre estaba en el anuncio de que hizo la Real sobre el subcampeonato el Bad Virul Agustín Real que de hecho saliste en el anuncio que salís por el túnel de vestuario esa ya me vas a decir Samu quién es ¿vale? ¿a mitad dices? sí claro pues era uno de los que estaba ahí igual ni te suena pero claro yo desde pero lo tendremos identificado lo veremos lo enseñas y claro claro te lo luego con el ya te he dicho antes que me estoy haciendo mayor Samu me estoy haciendo mayor estas cosas me gustan pero yo he crecido con eso y para mí o sea es que yo me he visto hay un resumen de una hora y media en youtube de todos los partidos del subcampeonato que encima te puedo decir varios de memoria porque creo que segunda jornada del español luego 3-3 contra el B y bueno tal o sea para mí yo estaría encantado hablando de esto pero en 10 minutos tengo vienen aquí de debate dos periodistas del Atlético así que te paso rápido a preguntar las preguntas que tenías sobre el derbi vasco de mañana la primera es mira ya que has nombrado al Atlético y todo y antes ya de entrar en materia con lo de mañana a ti alguna vez te he llegado a llamar al Atlético preguntando que tal estás aunque sea no no es muy informal vale en nuestra época ostras o venían con todas las de la ley o si no eran como un poco de humo vale encima es más nosotros intentábamos de alguna manera abstraernos de todo ese tipo de comentarios no es como ahora ahora lo tienen bastante más complicado yo creo yo creo que el fútbol se ha equiparado mucho Real Sociedad Atleti así donde antes de alguna manera el que tuviera dudas a ver es como todo todos tenemos un precio y si tienes dudas de estar en la Real Sociedad ostras y te toca el Atleti y encima te viene con pasta va a generar mucha incertidumbre ahora lo tienen más complicado lo tienen bastante más complicado ¿por qué? porque la Real ha formado una estructura muy muy potente y ahora mismo yo creo que están a nivel incluso salarios muy equiparados tanto es así que bueno en los últimos años la Real ha superado deportivamente al Atleti y mañana aunque ellos vengan o el Atleti venga un poco no rabioso yo les veo motivados porque después de perder contra Osasuna en Copa yo lo que he visto es un movimiento de unión terrible en Bilbao y envidiable mañana deportivamente la Real es un pelín superior o favorita bueno a ver por un lado mira está guay que yo creo que ante esa incertidumbre la gente se una estén de alguna manera formando equipo para mí es ilusionante ya a ver como Euskal Dunes mira yo he tenido buenísima relación siempre vale con de hecho yo soy de Mondragón hay mucha gente del Atleti y siempre estábamos condenados de alguna manera a entendernos vale por qué porque yo creo que el fútbol es una fiesta y al final vamos ostras te duele cuando pierdes y tal pero no más lejos de todo eso yo la gente que por ejemplo no come o no cena después de que su equipo haya perdido ostras perdonarme pero creo que hay cosas más vitales e importantes respecto a lo que es tu día a día y tu vida que esto que también es importante no digo que no pero bueno yo lo sitúo en otro plano a partir de aquí pues veo a un Atleti donde ostras van a tener que aprovechar sus oportunidades porque van a generar van a generar y probablemente bastante la Real va a estar muy enfocada en estas vigilancias no permitir mucho sobre todo a escapadas de los Williams últimos pases de Muniain etcétera y luego es como todo pues que le está pasando a la Real últimamente pues que genera pero si no metes luego puede venirte la vuelta entonces ahí es donde tiene que estar con todos los chips súper súper en alarma defensivamente la clave va a estar en el mejor sitio que tú conoces que es el lateral mañana Rico o Allén porque es que mañana es día de lo decía justo Ignacio antes de que entras tú mañana él pondría Rico por el hecho de tener que lidiar con los Williams probablemente eso es probablemente mañana hay rock and roll mañana o sea el que juegue el que juega en esa posición lo tiene que tener muy claro y sobre todo con toda la confianza del míster del mundo cuando sale mira antes te he comentado yo cuando sales al campo y cuando en mi caso bajo mi experiencia cuando sales al campo con toda la confianza tanto de tu entorno como compañeros como de tus entrenadores tienes las cualidades suficientes para parar a cualquiera vale otra cosa es que luego te pueda salir mejor o peor y evidentemente tengas que situarte en gente rápida como son los Williams etcétera vale pero muchas veces con colocación con saber estar con meterte en la carrera etcétera eres capaz de poder solventar vale ese plus que probablemente puedan tener ellos pero sí que es verdad que bueno puede ser que juegue Rico en el sentido de que esa corpulencia y ese y ese posicionamiento esté ahora a día de hoy por encima de Allian pero yo no lo tengo muy claro porque luego yo para mí los laterales o sea hoy en día son piezas súper fundamentales y son piezas fundamentales ya no sólo para defender porque tú puedes defender atacando y ahí es donde ostras como tú hagas daño arriba cuidado si haces las vigilancias bien porque en este caso que sucedería imaginaros que por ejemplo Allian decide participar mucho más en campo contrario y está más arriba ostras pues hay que preocuparse de las vigilancias con la gente que tenemos por dentro pues llámese los centrales que estén participando o el pivote defensivo que en este caso lo más probable es que sea Zubimendi y que esté pendiente de ese tipo de acción tú ves mañana una real protagonista con balón porque tú dices rock and roll va a ser yo creo que clave y lo comentaba también Ignacio el tema de las presiones de ambos equipos y que basó el derbi de la ida y quizás no sé por ejemplo yo recuerdo en ese Real Athletic de enero que la real le cedió un poco el Real Athletic para precisamente buscarle el error en salida de balón sí pero yo creo que respecto a lo que estás comentando probablemente nos encontremos con dos fases diferentes creo que la real va a haber un momento donde va a intentar atraer a que el atleti presione alto creo vale para luego poder buscar las espaldas con Ramiro o sea cuando con esto hay que hacer de que Ramiro espera que se coloque eso es eso es que a veces a veces le vemos y otras veces dependiendo del equipo al que se esté enfrentando pero yo creo que mañana van a utilizar ambas y es que ahí sí que es una guerra de guerrillas respecto a los dos entrenadores vale sé que esto probablemente incluso Valverde lo tenga planteado vale desde el punto de vista de eh tampoco os vengáis muy arriba respecto a que veas que ellos juegan en corto y tú robas arriba y vas a tener alguna opción o sea no os vengáis muy arriba ¿por qué? porque luego como encuentren hombre libre sobre todo Silva y incorporaciones de segunda línea de Bryce y Merino la real tiene muchísimo peligro muchísimo que depende de que esté acertada vale eso es evidente vale pero creo que el atleti va a estar preparado un poco para ambos contextos ¿por qué? porque creo que la real además va a utilizar ambos contextos yo creo que sí y depende del momento yo creo que Imanol eso lo tiene súper trabajado y sabe que los inicios de primera y segunda partes son súper importantes donde ponen una marcha o dos o tres más y ahí bueno vamos a ver yo es lo que intuyo un poco por fuera vale a veces evidentemente nos equivocamos respecto a la lectura que hacemos pero creo que preparar este tipo de partidos es súper importante y sobre todo tener los ambos registros entrenados para que ostras en un momento vamos a trabajar esto y en otro esto para descolocar es súper importante rock and roll y porra y tor joder ahí me pones ahí me pones un poco yo ¿sabes qué pasa Samu? que yo me vengo arriba muy rápido entonces no 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 habla con moderación porque encima con moderación no sé ¿ves? pues estás hablando con alguien que no tiene moderación pues entonces déjate llevar rock and roll pues lo que te diga el corazón soy así y yo voy a decir 1-4 1-1 igual eso te has dejado llevar por heavy metal ya sí porque confío mira el otro día el otro día estaba un poco no sé si se puede decir estaba un poco acojonado con el tema de que hoy alzaba fallar el penalti pero luego cuando le vi las ganas que tenía dije ostras estos van a ir además para mí es súper importante mira yo de hecho ayer lo comentaba con TAC en el Twitch decía tío no os vengáis muy arriba tío que que estos partidos es muy importante saber dónde estás ¿vale? porque me ha pasado a mí os he comentado antes o sea nosotros no habíamos perdido ningún partido la primera vuelta y el primer partido allí de la segunda vuelta perdimos 3-0 nos llevamos una tunda buena ¿vale? entonces yo creo en la capacidad que tiene el equipo evidentemente es un resultado abultado donde no sé si sucederá o no pero veo a la real que si hace sus cosas como tiene que hacer con toda la atención posible en cuanto a las vigilancias a nivel defensivo y luego a estar acertado arrebiado porque es que me imagino Silva le veo a Silva le veo cachondo perdido o sea pues tal cual no no eso es verdad o sea Silva va a estar es que es que y luego ostras también estamos viendo a Bryce que ostras se vino arriba y ahora está un poco en una zona intermedia donde yo creo que va a adquirir cierto protagonismo y luego evidentemente Merino tenemos a Zubimendi de sostén yo creo que ostras es sujeción es una columna vertebral de sujeción suficiente como para que luego los de arriba que vamos a ver un poco que sacan en punta porque no sabemos si va a salir Sorlot si salen hoy Arzabal y Kubo como la última vez tenemos a Cho que Cho también es alguien que ostras probablemente en este tipo de partidos puede puede dar mucho de sí entonces no lo sé y de hecho se espera cada vez más de Momo Cho antes de que de que comience el europeo y porque ya está recuperado y le hemos visto bastante poco por aquí tienes a todos pero de una manera increíble poniéndote padre que si 1-5 1-6 con el 1 a lo loco te dicen 1-4 pues yo yo creo que va a ser rock and roll pero no me va a dar ganando mañana yo creo que va a ser un resultado que tú también me viste que fue un 3-3 encima creo que fue una noeta el 3-3 que te tocó pues yo creo mañana es partido de 3-3 porque veo 3-3 a ver os voy a decir una cosa 3-3 por la fiesta del fútbol estaría bien hombre es una locura en San Mame para todo y aparte un empate a ver ya hablando fríamente la Real no se puede volver loca mañana si pierde aunque sí que dolería pero bueno objetivo de victoria pero incluso un empate dependiendo de los contextos y sabiendo lo difícil que es un derbi no lo vería tan mal ahora en frío mañana en caliente solo voy a pensar en la victoria pero bueno sí 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 sin duda yo creo que tanto los jugadores como Imanol Lavaca el staff técnico están pensando en sobre todo competir es un partido de ostras mira yo independiente a ver evidentemente una victoria en San Mames y tal te da mucho como jugador sobre todo realista pero ostras que seas capaz de competir ese tipo de partidos y estar a la altura sobre todo yo creo que ese es el objetivo suficiente para mí para mí pues ojalá y yo creo que sí porque la Real de Imanol una cosa ha dejado siempre claro que es que compite siempre y mañana no va a ser una excepción Aito López Recarte muchísimas muchísimas gracias por haberte pasado por One Club tienes la invitación tendida para cuando quieras y te volveré a hablar para venir porque me he quedado con muchas ganas de seguir hablando de la época del subcampeonato y también de la del descenso porque creo que son épocas muy importantes en la Real y que nunca hay que olvidar para bien y para mal porque la historia creo que es lo más importante que tiene uno mismo eso es así que tienes aquí invitadísimo para cuando quieras sobre todo si te lo has pasado bien si no no hace falta no estás obligado pero pero bueno es que le casco a Héctor y lo dicho mañana que gane la Real genial oye agradecerte sobre todo mira mi labor es un poco contar cosas experiencias creo que ya os he comentado desde el principio que que me voy haciendo mayor y lo más interesante es bueno pues hacerlo desde un punto de vista de más natural desde desde intentar contar cosas para que la gente también pueda conocer un poco cómo se vive desde dentro pues este tipo de partidos por poner un ejemplo y luego Samu pues ya sabes que estoy encantado de estar contigo y llámame cuando quieras claro que sí cuando acabe el directo que va a ser como en 40 minutos te envío el link de de tu gol contra el Celta de Vigo guay pues ya está Aitor es libre Esquerigasco Venetan y nada nos veremos pronto claro que sí venga un abrazo cuídalos un abrazo un abrazo Gracias.